Es el técnico de equidad, don Alexis García, siempre será importante saludarlo, verlo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué hay de su familia? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien, el placer es mío, esta es una emisora donde siempre estamos cerca y escuchándolo en el debate y en todo, un saludo muy cordial. ¿Qué piensa del juego? ¿Qué aspectos positivos destaca el resultado, lo que se vive aquí en el estadio precisamente ante Medellín? Sí, fue un juego donde Medellín intentó atacar con todo, la equidad se defendió bien e intentó contraatacar. Medellín tuvo posibilidades de meter goles, nuestro arquero nos lo impidió y nosotros tuvimos oportunidades de hacer goles y definimos muy mal. Me parece que fue un partido duro, luchado, Medellín con un menú muy grande, muy amplio, la equidad con todas sus limitaciones creo que emparejó el juego en momentos. ¿Cómo se hace para tener muchas veces la nevera no tan llena, pero intentar que los resultados y el proceso de un equipo sea importante? ¿Se le ha tocado ya muchas veces? Sí, todos los años, es trabajo, es trabajo, es mejorar la versión de los jugadores, nosotros trabajamos mucho a mejorar individualmente el jugador y luego meterles el orden que es la táctica, desde la táctica uno se hace mejor y desde la táctica cumpliendo la responsabilidad encuentran las posibilidades y eso es lo que más hemos hecho, aquí hay jugadores que tenemos que trabajar técnicamente todavía en el profesional, no nos llegan hechos a la equidad y nos toca gestionarnos. ¿Cómo analiza la generalidad del fútbol antioqueño? Bueno, muy buenos equipos, con muy buenos jugadores, pero el torneo está duro para todos, no es fácil, a la distancia pues los analizo cuando los vamos a ver, no más, de resto estoy muy lejos como para dar una opinión clara sobre ellos. Señor, que Dios lo bendigue, los volveremos a ver aquí en Medellín, de seis puntos usted ha conseguido cuatro este año aquí en el Atanasio. Claro, para mí es un placer, un saludo muy grande a Rafa y para ustedes también. ¡Rafa, gol, 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 gol!